Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más relevante de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. Arrancó el Festival Internacional de Cine de la UNAM. En este encuentro cinematográfico se presenta la película M20, Matamoros, Ejido 20. M20, Matamoros, Ejido 20 es un documental que retrata la vida de un grupo de hombres que han encontrado en el baile una forma de escapar de su realidad. Es un documental que filmé en Tamaulipas. Es una película sobre una danza que inventaron un grupo de hombres en una situación de violencia muy particular, de barrios muy peligrosos en Matamoros. Y bueno, la película es sobre esta danza y sobre las historias de vida que cruzan esta danza, las historias de vida que le pasan a estos hombres que la inventan y la bailan. Es un pinche pedo, güey, hacer un viaje, güey. Y nosotros que tengamos la suerte, güey. En un lugar permeado por la violencia, el narcotráfico, el ambiente de las maquilas, la promesa del sueño americano y la falta de oportunidades, bailan y tratan de salir adelante. Neta, güey. Esas son cosas que no se olvidan ya nunca, güey. Pues sí, digo, nos tocaron balaceras. Nos tocó estar en una situación en donde estaban levantando a uno de los vecinos. Estábamos nosotros como en medio de una persecución de camionetas. Tuve que pedir permiso a gente peligrosa para poder filmar. O sea, sí, pasaron muchas cosas, ¿no? Estuvimos en situaciones muy peligrosas muchas veces. Bajaban mucha gente del camión a las afueras de Matamoros. Este baile tiene su origen en la danza tamachín, popular en todo el norte del país, realizada principalmente en festividades religiosas. En un acto de apropiación, estos hombres realizan su propia versión. Cientos. Y casualmente esa carretera es la que tenemos que agarrar para ir a Chorrito. Pero lo que más me deja todo es como ver la belleza dentro de las capas de complicación, de complejidad de estos hombres, ¿no? Como la posibilidad de que en algunos de ellos exista tanta violencia al mismo tiempo, tanta ternura y al mismo tiempo como esta búsqueda constante del estar bien por ellos y por su familia y por su gente, ¿no? M20 Matamoros Ejido XX se filmó a lo largo de tres años de manera intermitente. Ahora tendrá su estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM. El Instituto Mexicano de Cinematografía organizó la muestra en defensa del territorio y el agua. Van a participar más de 20 televisoras y plataformas de streaming. Por supuesto, Canal 22 y MX Nuestro Cine no se quedan fuera. Desde 1973, el 5 de junio fue declarado el Día Mundial del Medio Ambiente. Y con motivo de esta conmemoración, la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, nos presenta la tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua. La programación se conformará por 11 títulos, de los cuales dos serán hablados en lenguas originarias. Aquí pasaba yo la vida como en un paraíso. Destaca títulos como la Cuenca de los Ríos de Piedra, Regresé como a los 40 años por Caminos Muertos, Tolvanera, El Ojo de Agua de los Galves, Le están quedando, digamos, horas extras. El objetivo de esta edición no solo será el poder disfrutar de los paisajes y de la diversidad de flora y fauna de las distintas regiones de nuestro país, sino también son un acercamiento a las historias de las personas que han dedicado su vida al cuidado de los ecosistemas, así como también reflexionar el impacto de la actividad humana en nuestros territorios. La muestra se llevará a cabo del 5 al 11 de junio en distintas sedes distribuidas en 17 entidades de la República Mexicana. No hay agua. No hay niños. De forma virtual, se podrá ver en la plataforma de Filmin Latino. Además, llegará a 28 televisoras, entre ellas MX Nuestro Cine y Canal 22. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Cilantro y Perejil, del director Rafael Montero. Desde la Filmoteca de la UNAM, en el marco del 145 aniversario del natalicio de Francisco Villa, presentamos La revolución desde la butaca, de Héctor Ramírez Williams, en la cual reflexiona sobre la trilogía revolucionaria de Fernando Fuentes, conformada por las películas El prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, tres filmes que han moldeado el imaginario colectivo de los mexicanos en torno a la revolución. En el documental, Ramírez Williams se cuestiona cómo es que se mezclan las imágenes documentales de la época con la ficción de estos clásicos en la memoria de quienes hemos crecido con ellas. General, estamos en campaña. Usted es el jefe. Ordene, pues, lo que debe de hacerse, que yo seré el primero que lo cumpla. Todo debe desaparecer. Pacífico, de Fernanda Romandía, es una mezcla entre ficción y documental que retrata la cotidianidad de los habitantes de la costa oaxaqueña. La construcción de una casa del legendario arquitecto Tadao Ando en las playas de Puerto Escondido enmarca las historias de tres personajes. Coral, una niña de siete años, quien todos los días va a encontrarse en su trabajo como albañil con su padrino Diego, un joven adicto al celular, que además es líder de una banda musical, y Oriente, un carpintero que anhela reencontrarse con su familia. Soy libros, y por eso leo, y por eso soy, eso, soy cubeta. ¿Existe el amor ideal? Esta es la pregunta que se intenta descifrar en Cilantro y perejil, de Rafael Montero, una comedia que sigue las problemáticas de parejas de diferentes generaciones. Carlos y Susana, que se debaten entre el romanticismo y las dificultades económicas, Nora, prima de Susana, que busca salvar su relación con un rockero, y la abuela de ambas, quien se aventura de nuevo en el romance con un admirador de las antigüedades. Todos ellos acuden con un psicoanalista, quienes da atinadas observaciones en torno al amor. Cuenta con un reparto entre los que se encuentran actores de la talla de Arcelia Ramírez y de Mian Bichir. El cuerpo es el territorio del amor, pero aquí habrá que definir el concepto cuerpo. Cuando yo digo cuerpo, me estoy refiriendo al gran escenario en donde se cumplen, sí, las humedades. Pues ya estamos de vuelta y tenemos un invitadazo por segunda ocasión. Nos visita aquí, justo en Marquesina, Julio Chávez Montes. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Un honor siempre estar aquí. Vienes regresando del Festival de Cannes, ¿no? Cuéntanos brevemente cómo lo viviste. Mira, como siempre, es una experiencia muy intensa porque no solo es el festival de cine y las películas que hay ahí, sino todas las juntas que uno tiene de los proyectos que están en curso, de los proyectos que están por venir, ¿no? Entonces, creo que es el lado del festival que nadie ve, ¿no? Que es como que convoca a gente de todo el mundo para tratar de hacer más películas, ¿no? Y no solo ver las que están ahí. Y, por supuesto, creo que ver películas de lo que está en la selección, como la de Jonathan Glaser, que es una maravilla, la de La zona de interés. Y, bueno, también poder ver a colegas como Nico Sely, y Amate Escalante, y Fer de la Pesa, con una gran película, con Perdedos en la noche, y que fue tan celebrada el festival. La verdad es que fue muy emotivo y muy padre. Y me siento muy orgulloso de ellos, igual que los colegas de Wu Films con Eureka, que hicieron un extraordinario trabajo. Así es. El Festival de Cannes siempre los ha tratado muy bien como productora, ¿no? Eres fundador de Piano, esta casa productora, que ha hecho muchísimos trabajos, ¿no? Pero que ahí siempre ha tenido como una pequeña ventana abierta en el Festival de Cannes. Sí, nos sentimos muy afortunados, francamente. O sea, es un festival que es tan especial en el ambiente y la energía que provoca alrededor de las películas, y la atención que convoca a todo el mundo, que cuando uno cuenta con ese escaparate, pues no puedes más que sentirte afortunado, ¿no? Y que además ocurren cosas que son muy especiales para uno, como recuerdo que la primera película que tuvimos en competencia en el Festival de Cannes, se llamaba La Dada en el Corazón, y ese año compitió con Jean-Luc Godard, que para uno ver... Fue el libro de la imagen y ver la película del maestro ese año, y saber que estás en la misma selección, pues es bastante irreal. Nosotros estamos también de manteles largos y pensando que lo que va a suceder muy pronto es irreal, porque 10 películas producidas por Piano van a pasar por la pantalla de MX Nuestro Cine. Van a empezar con Hailey, que es la ópera prima de Sebastián Hoffman, y me decías que también es la primera película que produce la casa productora Piano, y en la que coescribes justamente con Sebastián. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido para ti de pronto vivir todos estos procesos? Y que un último fin es que la película siempre siga teniendo contacto con la gente. Claro, por supuesto. Pues mira, la verdad es que Hailey fue una película muy emotiva para nosotros, porque fue una película que se hizo con total libertad, y con la energía y el entusiasmo que uno siempre siente en una ópera prima, y que además tuvimos la gran fortuna de que la hicimos con amigos, de que toda la gente que trabajó en la película, gente que conocíamos, que colaborábamos antes con ellos y con ellas, y que creían en lo que estábamos haciendo. Entonces fue una experiencia muy hermosa, muy dura, por supuesto, porque pues también lo que siempre viene con ópera prima es que estás aprendiendo a hacer películas, porque no importa que hayas hecho antes, la ópera prima es un monstruo en sí. Sí, y fue un viaje increíble, al grado de que también nos llevó al fin del mundo, donde filmamos en Groenlandia, que de hecho aparte fue mi idea, para que luego la gente piense que Sebastián es el más loco los dos, y no es así. Y que de alguna forma fue muy emblemático lo que vendría después, porque siempre creo que lo que une a estas películas que se van a exhibir en esta retrospectiva, es que siempre hemos tomado riesgos, o sea, que siempre hemos buscado cosas que no son obvias o fáciles, y que se atreven a tratar de sorprender al espectador, y que se atreven a tratar de mostrarle algo distinto, y que no tienen miedo a incomodar, y que no tienen miedo a de repente llevarnos a cuestionamientos o a preguntas que pueden resultar inquietantes. Pero yo francamente me siento orgulloso de eso, porque creo que lo único que uno puede intentar hacer es hacer las pelis con libertad, para que un espectador pueda reaccionar a ellas con libertad también. Así es, Jale, y yo sentía, te lo decía hace un rato, cuando la vi en Morelia hace unos años, pues me atacó directamente la tripa. Pero hay otras películas que se van a pasar justamente en este ciclo, como Tenemos la carne, que tiene una energía completamente diferente. Tenemos la carne es una película que ataca todos los sentidos, y que cuando se presentó también en Morelia, bueno, causó revuelo, con opiniones a favor y en contra, pero lo que dices es muy cierto, la película no deja a nadie sin algo que decir sobre ella. Y esta historia también me parece muy interesante con un Noa Hernández ahí, ya como muy consolidado ya como actor, con dos jóvenes actores, que están haciendo con pocos suspirinos, y también Emiliano Rocha Minter, que debutaba con esta película. Es increíble lo que es Tenemos la carne. Sí, sí, también fue otra película muy especial, otra ópera prima, y nuevamente las óperas primas siempre llevan esa energía y ese entusiasmo. Y también una película que se hizo con mucha disciplina, que además lo que a mí me sorprende es pensar en lo contenido que fue ese set, porque todo se hizo dentro de un edificio del centro, de la Ciudad de México, y a pesar de ello como que sientes que de repente la película explota y se abre en todas estas posibilidades, y es difícil imaginar que estuvo en un lugar tan contenido. Y eso es crédito realmente a la inmensa imaginación de Emiliano y la valentía con la que se expresa. O sea, que a mí la verdad fue también un proceso muy hermoso, y recuerdo siempre con mucho cariño como El Último Día Llamado, que fue en la secuencia final de la película que no la va a estropear. Pero estábamos metidos, Emiliano y yo, sentados en esa cueva, porque todo de repente acaba en una cueva gigantesca, y viendo una cabeza, que no va a decir de quién era, siendo traída al set, y pensando en que, bueno, pues aquí estamos, de que esta locura está llegando a buen puerto, y siempre me quedo con esa sensación, que es muy bonita. Ya lo decías, su primera inclusión en el Festival de Cannes fue con La Daga en el Corazón, que también va a pasar en este ciclo, y que tiene a Jan González también como detrás de la cámara, como director de este proyecto. Sí, y que nace también de alguna forma después de Tenemos la Carne, porque Jan González fue el coproductor francés de Tenemos la Carne, y ahí es donde nos conocimos, nos hicimos amigos, y me compartió su guión, y me dijo, me encantaría que lo leas, y que me des tu opinión, y me digas qué piensas, y pues fue un guión maravilloso, y para nosotros fue obvio, vamos a encontrar la forma de colaborar, y no había ningún, o sea, vamos, en nuestra cabeza no pasaba canes, ni decíamos, está seguro, va a entrar en competencia, o eso, a nosotros lo que nos importaba era lo valiente de la película, lo diferente de la apuesta de Jan, y que nos parecía profundamente original, y que además, la verdad es que muchas de estas películas, cuando las ves en retrospectiva, a lo mejor puede resultar obvio, decir, ya se iba a funcionar, pero si lo ves realmente en su momento, en lo que era, pues es bastante arriesgado, o sea, finalmente la trama de La Daga en el Corazón, o sea, todo se desenvuelve en el París de los 70's, en esta productora de cine pornográfico decadente, y que está, y que la productora misma que interpreta Vanessa Paradis, con mucha ternura, pues es una mujer que está en un momento de crisis en su vida, y que de repente son acechados por un asesino, enmascarado, pues no suena necesariamente como una película que vas a ganar miles de premios, ni cuestiones así, pero sí suena como algo que nos parecía muy original. Y que podría trascender como ya rápidamente, digamos, La cereza del pastel, te lo decía hace rato, de este ciclo, es esta película de Leos Carax, Annette, que estuvo también en Cannes, causando revuelo, y también se estrenó en el Festival de Morelia. Sí, sí, bueno, eso fue realmente muy especial, porque Leos es un cineasta, el que ha admirado siempre, por supuesto, desde la escuela, y de repente tener la oportunidad de trabajar con alguien así, es como un sueño, es como lo que uno piensa, o sea, poder trabajar con alguien que te inspiró a hacer cine, es una oportunidad tan inusual, y me siento tan agradecido de que haya ocurrido, y pues es alguien de quien aprendí muchísimo, y sobre todo, creo que, no solo aprendí de él el rigor, y el compromiso a ser como, a siempre seguir lo que uno está buscando, a esas últimas consecuencias, sino también es una persona muy humana, y muy gentil, y muy dulce, y que la verdad es que siempre son de esas personas que es un ejemplo a seguir, de cómo uno tiene que ser cuando hace películas, siempre es un medio donde uno escucha cosas tan horribles, que la verdad siempre es reconfortante conocer, ser uno de tus héroes, y saber que es una persona increíble. Así es, Julio, pues solo nos resta agradecerte muchísimo, que estés con nosotros aquí, compartiendo un poco de la experiencia que ha sido trabajar en todas estas películas, que ahora pasarán por Canal 22. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, es un honor siempre, y espero que el público lo disfrute. Sí, 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 por supuesto, el público es el último que tiene la última opinión de todo lo que se proyecta en la pantalla, ahí lo tienen, vayan y vean la programación de MX Nuestro Cine, porque estas 10 películas que van a pasar gracias a la colaboración de Piano, de verdad que no se las deben de perder. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta, y ahora vamos a hablar del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que también ya arrancó. En este encuentro cinematográfico, se presenta la película Martínez. Martínez y yo entramos juntos. ¿Cuándo pierdes el rumbo de la vida? ¿Cuándo dejas que te consuma la monotonía? ¿Cuándo dejas de vivir? Todas estas preguntas las plantea la película Martínez, de una forma muy ligera. No ha venido ni a una fiesta, ni a una posada, ni a un intercambio. El licenciado Pablo Hernández, mucho gusto. Es una historia sobre un hombre que empieza a vivir la vida. Es un late bloomer, un late bloomer que empieza como tarde, y yo creo que yo también soy una late bloomer, y lo hace a través del regalo que le deja a una vecina que él no conoció, una vecina que falleció en el mismo edificio donde él vivía. Y a través de la relación con las cosas de esta vecina, pues él empieza a descubrir olores y sabores y experiencias en la vida. Y además, este mes es mi cumpleaños. No, pues feliz cumpleaños, pues. Martínez es un oficinista que pronto será despedido, pues ha llegado a reemplazarlo un hombre mucho más joven. Vengo a traerle algo. ¿Me va a abrir? Pues déjelo ahí, en el piso. Ir a trabajar a México y a Guadalajara por primera vez, y bueno, y con Lorena, y con Marta Claudia, y con Humberto, y con todo ese grupo de gente que realmente es muy diferente a lo que me ha tocado la conferencia en Chile. Siempre es gozoso ver en la pantalla a la actriz Marta Claudia Moreno. Aquí da vida a una secretaria que trabaja poco, pero que siempre está al pendiente de lo que sucede a su alrededor. Digamos que es la persona que le pone un poco de sabor a estos desabridos lugares de trabajo. Como que es una libretita un poco femenina para ti, ¿no, Martínez? Martínez, ¿se me explicas? Conchita, desde mí, para todas esas mujeres que pasan y entregan su vida en las oficinas, que llegamos y maltratamos y les gritamos y salimos furiosas con el alma esta maldita vieja, pero que de ellas se dan vida estando ahí, ¿no? A ver, cuando la ves que es lo primero que te llama la atención. No la veo. Martínez se estrena en la próxima edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Salgo a la calle y me siento libre. Lo siento. Tuvimos la oportunidad de platicar con el cineasta mexicano Pablo Delgado sobre el proyecto Corpus que llevó al Festival Internacional de Cine de Cannes. Esta es su primera incursión en el cine de género. El cineasta mexicano Pablo Delgado nos dio un adelanto de su próxima película Corpus un proyecto que presentó en el Festival Internacional de Cine de Cannes como parte de la sección Fantastic Seven. Un evento de pitching donde siete festivales entre ellos Guadalajara están Sidges están Busan está South by Southwest cada uno invita a un proyecto de terror y desarrollo de horror y fantasía y se hace un pitching allá en Cannes. En este largometraje explora la histeria colectiva la reacción de un grupo de personas ante hechos aparentemente inexplicables. Corpus es una película coral que sucede durante la guerra de los cristeros y sucede en un seminario en medio del bosque y lo que sucede ahí es como varios personajes entre ellos el padre director un par de chicos y como un grupo de seminaristas digamos como que todos en todos ellos empiezan a converger una especie de locura. al centro de la trama se encuentra Lilith la primera mujer creada a semejanza de Dios no como Eva que fue creada de una costilla de Adán y básicamente es la primera mujer demonizada y expulsada del paraíso y señalada a partir de no querer estar debajo de Adán durante el acto sexual. El director afirma que la película es una metáfora de la locura de los hombres un filme que critica las masculinidades tóxicas Corpus ya está en su última etapa de desarrollo lo que sigue es buscar fondos para filmarla con esto nos despedimos pero los invitamos a que se queden un ratito más porque ya va a empezar una película que no se deben de perder se trata de Halley la ópera prima de Sebastián Hoffman y como ya nos decía Julio Chávez Montes en la coescribió con esto inicia el ciclo dedicado a la productora Piano la historia gira un torno a un hombre que ha muerto pero parece que su cuerpo no se ha dado cuenta pues él sigue teniendo conciencia yo soy Julio López y esto fue Marquesina y esto fue